no, no puedo preguntar le estoy preguntando así como así como por buena para denunciarme así dígame no, le puedo preguntar le estoy preguntando a usted usted es mi subordinado es subordinado pero también respóndame respóndame así como así como me denunció respóndame no, le pregunto le estoy preguntando a usted yo soy suficiente muy buena para sí, pero no para responder, muy buena para denunciar nada, nada pasó ¿y usted qué le pasa? ¿qué le pasa señorita? usted también es parte de ese complot usted también ha hecho lo que ha hecho no ministro, no ministro nada o sea, tengo todo por espíritu he salido no me hagas eso no me hagas eso ¿sí? 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 o sea, como si yo se hubiera tratado así con el físico en el jefe o sea, han sido más perros que nadie todos ustedes no me hagas? no, no 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 Gracias.